Buenos días, soy Teresa Cifuentes, líder de personas con discapacidad intelectual del Grupo de Líderes de Plena Inclusión España. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro virtual que realizamos para celebrar el Día del Libro. También para celebrar este día desde Plena Inclusión hemos lanzado la campaña Queremos Lectura Fácil, en la que pedimos a las bibliotecas que llenen sus páginas web de libros en lectura fácil y también les pedimos que esos libros sean fáciles de encontrar en su web. Las pueden conocer a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Los animo a que las compartan. En nuestra primera intervención de hoy vamos a escuchar una entrevista a Olga Berrios. Ella es experta en accesibilidad cognitiva y responsable de este área en plena inclusión. Ha realizado numerosas adaptaciones de libros y documentos a lectura fácil. También ha participado en proyectos de accesibilidad cognitiva como MED Facilita. José Luis Corretye, director de comunicación, realizará la entrevista en la que hablarán sobre la lectura fácil. Adelante, José Luis. Buenos días. Encantado de estar en este encuentro, que sigáis en esta fiesta que es el Día del Libro. Vamos a empezar con algunas preguntas a nuestra compañera Olga Berrios, responsable de la accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión. Olga, lo primero que quería preguntarte, ¿hay muchas instituciones empeñadas en adaptar libros a lectura fácil? Hola, buenos días a todas y a todos. Me encanta que estemos por aquí, celebrando el Día del Libro. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, desde Plena Inclusión España, creo que el mayor apoyo que recibimos es del Ministerio de Cultura, que es el que nos ayuda a financiar y a pagar la colección de libros, de leerlo fácil que tenemos a vuestra disposición, en la web de Planeta Fácil. Y diría que quizás hay muchas instituciones más empeñadas en adaptar documentos, quizás legislativos o más de empresa, a lectura fácil. Pero tanto de literatura, hay muy poquitos. Y quizás se deba a la falta de conocimiento, porque en cuanto le explicas en qué consiste, realmente la gente, bueno, está encantada y se da. Me imagino que cuando empezasteis con esta misión, que es una misión poderosa y ambiciosa, que es potenciar la lectura fácil, dijisteis, ¿y por dónde empezamos? Claro, bueno, personalmente yo heredo la situación. Hay gente que lleva muchísimos más años que yo trabajando en este tema. Y sí, personalmente considero que hay que hacerse fundamentalmente dos preguntas. Y lo hemos hablado entre expertas y expertos con y sin discapacidad, personas expertas en accesibilidad. Que hay que hacerse dos preguntas. Lo primero, bueno, no sé en qué orden, la verdad, habría también que preguntarse. ¿Qué es importante adaptar? Y ahí a lo mejor la respuesta es, y de lo que tenemos más cositas adaptadas son leyes, son documentos sobre derechos, que está muy bien y es importante, pero la siguiente pregunta, que creo que es fundamental, es ¿qué necesitan, qué leen y qué piden las personas con discapacidad? Y que muchas veces también tiene que ver con la cultura y con disfrutar leyendo. Y claro, una ley es importante, pero quizás no la disfrutas tanto como una novela o como un cómic. Claro. Decíais que habíais sondeado también la opinión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para ver qué libros preferían que se adaptaran a la lectura fácil, ¿no? Sí, fijaos, es curioso y ahí hay una parte de crítica, porque con el resto del libro no nos preguntamos que se publica o que no, pero hay tan escasez de recursos para hacer literatura en lectura fácil, que nos tenemos que hacer muchas preguntas para poder elegir qué hacemos con ese dinero. Y claro, una importantísima es la que decía, ¿qué adaptamos? Y es fundamental preguntar a las personas con discapacidad qué es lo que quieren hacer. Pero es un poco también triste, en otro sentido, ¿no? Y sí, se han hecho varias encuestas. En la última que lanzamos a través de Planeta Fácil participaron 333 personas que nos propusieron 72 libros, de los cuales es curioso que 15 ya están adaptados a lectura fácil, lo cual nos da una lectura, una conclusión de que a lo mejor se tiene que difundir más lo que ya está adaptado. ¿Es fácil y tendrán mucha experiencia que desde quienes tienen la propiedad del copyright de los libros os den autorización para adaptarlos a lectura fácil? Yo puedo contar la experiencia sobre todo con dos autoras y un autor. Primero con Nuria Varela, que es la autora de Feminismo para principiantes, que está ya adaptado a lectura fácil, que lo lanzamos el año pasado y que es un libro fundamental en el feminismo español. Y que recuerdo que cuando le llamamos y le explicamos el proyecto y lo entendió, nos dijo, me habéis alegrado el día. Le encantó, le encantó la propuesta, está absolutamente encantada con que este libro, ese conocimiento que ella hizo hace tantos años, pues esté en esta versión, lectura fácil y sea accesible. Pero también tengo la experiencia de que el año pasado, en esa encuesta, los libros más votados eran de Albert Espinosa y de Almudena Grande. Nos intentamos contactar a dos personas, a través de su editorial y a través de páginas web, que había interés, pero no sabemos por qué al final no conseguimos esa autorización, porque sabéis que otro elemento fundamental y que tenéis muchas cosas en cuenta a la hora de adaptar la lectura fácil, es que tenemos que tener el permiso de las autoras y autores para adaptarlo. Entonces, si no teníamos ese permiso, no podíamos hacerlo, porque siempre además ese libro se lo mandamos para que en lectura fácil de esa adaptación colaboramos con la autora, en este caso por ejemplo con Nuria Varela, para que nos diga si la versión de lectura fácil realmente transmite el mensaje original que ella quería dar en su obra. Estas dificultades os llevaron a ampliar el ingenio e incluso en alguna ocasión habéis tenido que retrotraeros hace muchos años, al siglo XVII, y buscar un libro del siglo XVII, que ahí no hay problema de copyright, ¿no? Claro, bueno, esto depende de cada país, pero en España, quiero recordar que si la autora o el autor del libro murió hace por lo menos 80 años, no hace falta pedirle permiso, entre comillas, no necesitamos ese permiso, tener en cuenta que aunque murió, si ha muerto hace 30, deberíamos pedir permiso a la fundación, a su heredero o heredera, si has fijado. Entonces, sí, nos tuvimos que ir al siglo XVII, en este caso, a adaptar un libro de María Zayas, que sí que había sido votado en una encuesta anterior. Entonces, tuvimos que coger esta opción, luego la verdad que se le ocurrió a otra compañera, a nuestra compañera Silvia, y nos gustó también mucho la idea porque daba continuidad, vean una autora que además se considera, pues, parte un poco de ese mensaje feminista o de cuestionar a ciertos temas, luego ya veréis cuando la saquemos, porque está casi listo, está a punto de salir, ¿vale? Pero lo que tengo claro es que... Sí, perdón. No, no, adelante. Nada, lo que tengo claro es que posiblemente con Albert Espinosa y con Almudada Grandes, si no estuvieron... a lo mejor no les llegó ni al mensaje, o sea, no sabemos si es que no estaban de acuerdo. Es que con la editorial no pusimos, no pudimos, no fuimos capaces de hablar directamente con ella y de ella. Y ya para terminar esta breve entrevista, y vinculado a la campaña que Ben Inclusión tiene para promover la lectura fácil, contactando y sensibilizando a las bibliotecas públicas para que dentro de sus catálogos de libros de obras online puedan también tener algunos títulos en lectura fácil. ¿Crees que la tecnología y la posibilidad de la lectura online facilita que se adapten más libros? Sí, bueno, nosotros lo que estamos pidiendo en la biblioteca no es tanto adaptación, sino que nos ayuden a difundirlo. Sí, sí, a difundirlo. La tecnología, sobre todo, nos puede ayudar a difundir la lectura fácil. Lo que le estamos pidiendo concretamente es que en su página web suban en el catálogo no solo libros en papel, sino libros online que las personas podamos descargar y leer en casa en esta época de confinamiento. Y además le escribimos algo súper importante, que sean fáciles de encontrar, porque aunque los tenga, si no es fácil llegar a ellos y descargarlos, o sea, es muy complicado. Muy bien, pues nada, muchas gracias y continuamos con nuestro encuentro. Teresa. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos. Teresa, se te escucha un poquito bajo. Teresa, ¿puedes volver a repetir, por favor? No te hemos escuchado ahora. ¿Puedes volver a introducir a José Antonio, por favor? Vale. A continuación, pues vamos a conocer las experiencias de José Antonio Cámara, porque en la parte de la lectura fácil de la unidad, y de José Antonio Cámara, en la parte de la lectura fácil, nos va a dar un instrucción de los dos. Gracias. 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 Hola, muy buenas. Yo soy José Antonio Cámara Alcaide, profesional de Down Córdoba, y en este caso, pues me encargo de coordinar los clubes de lectura fácil que desarrollamos con la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba. Yo voy a explicaros brevemente en qué consiste nuestra experiencia, y a continuación realizaré una pequeña entrevista a Fabián, que es miembro del Club de Lectura Fácil Imaginando. ¿Cuál es pasado? ¿Cuál es pasado? Bien. Vale, bueno, pues la colaboración entre la Biblioteca y Down Córdoba comenzó en el año 2015, en el que una profesional de la biblioteca, que me gustaría nombrar aquí porque sé que nada más nos está viendo, Gloria Martínez Gallego, pues contactó con la asociación, proponiéndonos, pues, empezar a desarrollar estos clubes. O sea, que en este caso, yo sí que estoy bastante concienciado con la lectura fácil, ya que ellos fueron los que dieron este primer paso. Pasa el siguiente. La diapositiva. Bueno, pues los miembros de los clubes, nos reunimos en la Biblioteca Pública Provincial un día en semana. Unos clubes se reúnen el lunes, otros el miércoles y otros el viernes. Vale, son clubes que tienen un máximo, pues, de 10 personas. Nunca más de 10 personas, porque si no, pues, la gracia de esto de reunirnos y leer juntos, es, pues, que se puedan comentar las impresiones sobre el libro. Si estamos más gente, pues la verdad es que es un poco más difícil. Pasa a la diapositiva, por favor. Leemos libros de lectura fácil. Estos son algunos de los libros que tiene la biblioteca en su catálogo, que ya, como ahora os dirá Fabián, pues, la verdad es que son muchísimos. Tiene muchos libros de lectura fácil. Y, bueno, pues, cada club, según va leyendo un título, pues, va, la B, Gloria, en este caso, le ofrece la posibilidad de elegir un, entre todo el catálogo, el nuevo libro que quieren seguir leyendo. Pasa a la diapositiva. Y, bueno, además de estos libros de lectura fácil, en nuestro caso, pues, también vimos la necesidad de usar apoyos visuales. Algunos apoyos visuales los elaboramos nosotros desde la entidad. Y otros apoyos visuales, pues, le elabora Gloria directamente en la biblioteca. Entonces, es un trabajo colaborativo. Aquí tenéis algunos de los apoyos. Estos son apoyos físicos, como, por ejemplo, cuando leímos la Vuelta al Mundo en 80 días, pues, la Vuela del Mundo. El Molino, cuando leímos el Quijote. Algunos personajes de la Llamada de los Salvajes. Algunos personajes del Perro de los Baskervilles. Bueno, diferentes libros que hemos estado leyendo. Y, bueno, y esta es otra manera, pues, de apoyar la lectura que hacemos de los libros. En este caso, pues, es el Lazarillo de Torme. Es un, digamos, un teatro muy doméstico, pero, bueno, la verdad es que nos sirve mucho para afianzar lo que vamos leyendo. Y, bueno, actualmente, pues, existen estos seis clubes. El primero fue el Club de Lectura Imaginando, con el que desarrollamos, pues, un poco la experiencia piloto. Y al año siguiente arrancaron otros tres clubes más. El Club de la Aventura de los Lectores, Los Aventureros, y el Club de Lectura Sin Barrera. Y al siguiente año, pues, comenzaron los otros dos. Entonces, algo que se ha ido expandiendo. Y es importante, sobre todo, que sepáis que en los tres clubes de abajo hay muchas personas que no son lectoras, que no saben, o sea, no tienen dominio desde la lectura y escritura. Pero, bueno, aún así, con el apoyo suficiente, pues, llegan a comprender, pues, de qué tratan estos libros. Aunque no puedan leerlo a ellos. Y, bueno, hasta aquí llegaría mi aportación. Y ahora, pues, muy brevemente, nos va a contar Fabián, pues, en base a unas preguntas que les voy a hacer, su experiencia en la biblioteca. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues, vamos a comenzar con tu entrevista, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale. Fabián, ¿qué pasa en las bibliotecas si no hay libros de lectura fácil? Pues... Que no soy inútil, porque... porque no podemos leer todos. Exactamente. No podríais leer todos si no hubiese libros de lectura fácil, ¿verdad? Bueno, ¿y hay libros de lectura fácil en la biblioteca de tu zona? Sí, hay muchos. ¿Por ejemplo, algún ejemplo de libro que se te ocurra? En mi jode. Muy bien. Te ha ido a uno que todos conocemos. ¿Cómo te sientes cuando lees un libro difícil de entender, Fabián? ¿Cómo te sientes? Me siento mal. ¿Y por qué te sientes mal? Porque no lo entiendo. Es necesario, entonces, que haya libros de lectura fácil, ¿verdad? Sí. ¿Qué tipo de libros te gusta leer? La aventura. ¿Cuál es tu libro favorito, Fabián? ¿Cuál es el libro que más te gusta de esa aventura? La vuelta al mundo de los 80 días. Entonces, a ti te gusta ir a la biblioteca a leer, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta más leer en la biblioteca o en la asociación? En la biblioteca. ¿Te encuentras más a gusto allí con los... Sí. Me encuentro a gusto allí. ¿Y qué opinión tienes de los profesionales de la biblioteca? Pues... Aún solo ha dicho. Pues no sé... Por ejemplo, con Gloria, ¿qué tal te llevas con Gloria? Sí, me llevo muy bien. ¿Te tratan como una persona adulta? Me llevo como una persona adulta y me llevo muy bien a otro lado porque ella... Sin ella, no me había llamado a hacer eso de la biblioteca y también me gusta estar subiendo que me hace todo muy bien y que me gusta estar con vosotros allí. Pues muchas gracias, Fabián. ¡Adiós! Teresa, ¿cuánto quieres? Vale. A continuación, contamos con la participación de la ilustradora y escritora Irene Galicia. Irene ha escrito varios libros, uno de ellos es flip-flop, una historia de inclusión. Irene es historiadora del arte y colabora con varias revistas culturales como crítica. Además, es madre de un niño con autismo y nos hablará sobre su experiencia con la literatura como generadora de inclusión. Te recuerdo que tienes diez minutos. Adelante, Irene, cuando quieras. Hola, buenas. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a este encuentro y por la acogida que ha tenido el cuento de Flip y Club entre vosotros que me pone súper contenta. Y nada, voy a empezar hablando de por qué creo que es necesaria una literatura inclusiva. Ahora mismo está habiendo un cambio muy grande en la cuestión de la inclusión y las leyes educativas parece que se han puesto un poquito a las pilas y empiezan a poner el foco en las personas y no en sus limitaciones. Se están teniendo en cuenta cosas que hace como 30 años, que no es tanto tiempo, eran impensables. Empiezan a tener en cuenta la calidad de vida, la igualdad, la no discriminación y la participación de todas las personas con discapacidad en la sociedad. Y yo creo que si realmente vamos a aplicar la inclusión en las aulas y fuera de ellas y para que esta inclusión haga efecto y se naturalice, hacen falta herramientas y sistemas que van más allá de poner medios de accesibilidad a las personas que lo necesitan. Creo que hay que crear en los niños y también en los adultos un imaginario, acercarlos a un mundo en el que vean que es posible de verdad y no por imposición, sino por voluntad propia, crear unos lazos de amistad y unos espacios amigables para las personas con discapacidad. ¿Y ese imaginario colectivo cómo lo creamos? Pues lo creamos con historias, con cuentos, como es el caso de Flip y Floch, pero también con libros de todo tipo, con novelas, con novelas gráficas, con de todo. Pero es que además la literatura no funciona solo con los niños, los adultos también necesitamos relatos. Es más, los adultos que muchos de ellos nunca han vivido ninguna iniciativa de inclusión ni tienen contacto directo con personas con discapacidad de algún tipo, pues son los que más problemas tienen a veces para normalizar o comprender algunas situaciones o usar un lenguaje adecuado. Entonces, hacen falta soluciones. Soluciones que ayuden a la educación, al aprendizaje, al desarrollo de las diversas capacidades, a entender cómo y de qué manera cada persona tiene diferentes cosas que aportar a los demás, pero sobre todo a nivel personal, porque no se trata de tolerar al otro. Me chirría mucho la palabra tolerancia porque creo que se queda muy corta porque de lo que se trata es de poder voluntariamente querer al otro disfrutar de su compañía. Y bueno, pues para mí estas soluciones pasan por generar literatura. En mi caso, en forma de cuentos, pero en otros casos, pues como hemos dicho, en forma de novela, de cómic, de ensayo. ¿Y cómo se puede desde esas historias generar la inclusión? Pues sobre todo, hasta veis de historias en las que los protagonistas sean o personas o personajes con diversidad funcional, como por ejemplo El Cazo de Lorezo que ya es un clásico o otros muchos cuentos. Con cuentos así podemos adentrarnos en sus vidas y desarrollar sentimientos de empatía y una conexión con el mundo de la diversidad. Y lo más genial de la literatura infantil es que no solo es divertida, sino que cuenta también con un lenguaje muy grande de símbolos para dar respuesta a los problemas existenciales que tenemos tanto los niños como los mayores. Además de potenciar la imaginación, reafirmar valores y ayudar a tratar temas que busquen soluciones a un problema. Pues como es el caso de Flip y Flop, estos personajes tienen un problema que no se entienden entre ellos y tienen que ponerle remedio a ese problema de comunicación. Yo, por ejemplo, para Flip y Flop me basé en la experiencia personal a partir de amigos y familiares, adultos o niños, que nos planteaban preguntas que surgían por la dificultad de entenderse o comunicarse con mi hijo Nico. Son preguntas como ¿cómo me puedo acercar a él? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita? ¿Por qué llora tanto? Y bueno, la eterna pregunta ¿por qué no habla? ¿no quiere jugar conmigo? ¿no me entiende? Cosas así. Y entonces, pues nos dimos cuenta de que no hay manera de responder a estas preguntas sin conseguir que todas esas personas se pusieran en su lugar. Porque solo desde ahí iban no a comprender lo que le pasa porque eso es muy complejo. Pero por lo menos acercarse a una manera de percibir las cosas que no se parecen nada a la nuestra. No sirve de nada intentar acercarnos a la diversidad desde la normalidad entre comillas. Nos vamos a dar siempre contra un muro. Nos vamos a frustrar si intentamos que esa persona actúe o se comporte igual que nosotros. Lo que tenemos que hacer es meternos pues dentro de sus intereses acompañarlo incluso en sus obsesiones para poder comunicarnos pero siempre desde dentro. Por ejemplo, en el cuento los tips se podrían haber marchado alegremente dejando a Cops solo como de hecho hacen pero solo con que uno de ellos uno solo rompa esa barrera con un sistema tan fácil y funcional como es el uso de imágenes pues ya arrastra al resto a querer participar de la fiesta de la juerga que se mota después comiendo helados tirándose por toboganes volando porque al final a todo el mundo le gusta divertirse tengamos discapacidad o no la tengamos pero eso sí hay que ser a veces valiente y salir de la zona de confort para poder unirnos a esa fiesta pues siguiendo ese hilo uno de mis puntos favoritos de inclusión es por cuatro esquinitas de nada de Jérôme Brulier que seguro que lo conocéis todos explica la diferencia y la inclusión perfectamente usando solo figuras geométricas es un cuadradito en un mundo de círculos y el cuadradito no puede pasar por las puertas circulares y cuando le dicen al cuadradito que hay que cortarle las esquinas todos pensamos no, no cuánto va a dolerle pues me parece muy interesante ese enfoque recalcar la idea de que no hay ninguna necesidad de normalizar por así decirlo al que es diferente no hace falta cortar las esquinas a nadie lo que hay que hacer es construir puertas puertas cuadradas por las que puedan entrar los redonditos y los cuadraditos luego está también el tema del lenguaje con el que contamos estas historias yo en general creo que siempre hay que tener un lenguaje inclusivo que no sea ni sexista ni racista ni capacitista porque al final el lenguaje es una herramienta muy potente con el lenguaje se puede integrar se puede estigmatizar se puede dar un enfoque transformador a las palabras y también creo que en la medida que la inclusión se vaya convirtiendo en algo real verdadero y muy tangible el lenguaje pues junto con la inclusión también se va volviendo cada vez más inclusivo o eso es lo que por lo menos espero pero bueno queda todavía camino por recorrer porque ayer mismo un político pues volvió a usar la palabra autismo de manera destructiva en el Congreso o sea que todavía pues falta mucho por hacer luego por ejemplo una manera interesante de hablar de discapacidad es no hablando de discapacidad me explico por ejemplo en el caso de Lorenzo en el de las espiritas o en Flip y Flow no se menciona la discapacidad en concreto no se nombra en ningún momento el narrador dice oye que Flow tiene autismo ¿sabes? y creo que es interesante y acertado porque así huimos de las etiquetas pero también creo que hay que tener cuidado porque corremos el riesgo de quedarnos un poquito demasiado en la metáfora y bueno ya por último ¿qué nos queda por contar sobre la inclusión? pues más que sobre la inclusión yo me pregunto ¿qué nos queda por contar sobre la diversidad? porque al final la inclusión es una cuestión de poner los medios normalizar que la vida es así es diversa y sobre todo informar para que funcione hay que estar muy informados debemos conocer a fondo las dificultades y los puntos fuertes de todas las personas entonces yo estoy totalmente de acuerdo con poner a la persona por encima de la discapacidad porque va antes la persona que la etiqueta pero creo que también necesitamos aprender mucho mucho más sobre discapacidad porque si a mí todavía me frustra que Nico no pueda hablar pues no me quiero imaginar lo que le frustra a los demás niños o a las demás personas en general necesitan una explicación y bueno ahí está la literatura para crear historias que dan esas explicaciones con personajes de todo tipo que nos ayudan a lanzar un mensaje muy positivo un mensaje muy positivo y ya termino que es que allí donde hay diversidad también puede haber un punto de encuentro y nada muchas gracias por invitarme y un besito a todos directa interesante experiencia ahora damos la bienvenida a Isabel Guirao escritora y cofundadora de A Toda Vela Asociación para el Desarrollo de la Inclusión Social de Personas con Discapacidad Intelectual nos contará su experiencia en la realización del libro Historias de la Amistad clave para hacer amigos en el que personas con discapacidad intelectual son protagonistas y por supuesto le agradecemos a Isabel López que nos acompañe también ella es protagonista de uno de los capítulos del libro que nos contará su experiencia en este proyecto adelante decidí escribir este libro un libro que se llama Historias de la Amistad que está escrito en Almería y lo hice para poner en valor la importancia que tiene la amistad para la felicidad yo valoro mucho la amistad tengo muchos amigos sin embargo a lo largo de toda mi vida profesional comprobaba como en muchas ocasiones la dificultad que tenían las personas con discapacidad intelectual para tener y mantener amigos desde a toda vela nos hemos empeñado en cambiar esa realidad de estas personas llevamos más de 20 años reflexionando juntándonos mucho a pensar cómo son nuestros procesos de amistad para poder ayudar a estas personas profesionales voluntarios y después de tantos años creemos tener las claves metodológicas para poder afrontar con éxito y poder apoyar a las personas con discapacidad pero pronto me di cuenta que por desgracia la soledad y la falta de amigos no era patrimonio de las personas con discapacidad intelectual sino que afectaba a otras muchas personas por ejemplo a las personas cuando o nos puede pasar a cualquiera cuando envejecemos cuando nos tenemos que trasladar de ciudad por trabajo cuando tenemos que salir de nuestro país soñando una vida mejor o cuando tenemos una enfermedad de cualquier tipo o cualquier otra circunstancia por la que necesitamos apoyo para superar ese aislamiento y donde lo que prima es la parte asistencial médica o rehabilitadora de los que nos apoyan y no la parte emocional y vital que es la que a todos nos da más vida por eso casi desde el primer momento decidí que tenía que ser un libro de historias de historias reales contadas por sus protagonistas así que dicho y hecho me puse a buscar a mi alrededor historias de amistad que a mí me provocaran que a mí me emocionaran y que además detrás de esas historias pudiéramos trasladar las claves de la amistad no esas claves que hayamos descubierto a lo largo de todos estos años como además no soy no soy escritora utilicé un método que a nosotros nos sirvió y era pues que una vez que había seleccionado la historia me juntaba con citaba a los protagonistas nos tomábamos con algunos nos tomábamos merendábamos con otros cenábamos o con otros como el caso de Isabel lo que hacíamos era como las dos trabajamos estamos en el mismo espacio yo en la parte de organización y de oficina y ella en el centro de día pues lo que hacíamos es que quedábamos y cuando a ella le venía bien venía a mi despacho y junta con su persona de apoyo pues charlábamos sobre su vida bueno y entonces pues así lo fuimos haciendo pero además una vez que íbamos charlando sobre la historia lo que yo hacía era tener una grabadora puesta encima de la mesa le pedía permiso por supuesto a todos y además lo que hacíamos también era grabar con un vídeo aquel evento con lo cual no solo tenemos el libro lo tenemos escrito sino que además tenemos los capítulos y la o sea cualquiera que lea el libro y quiera conocer a sus protagonistas y quiera saber si la imagen que se ha hecho de sus protagonistas es coincide o no puede meterse en la página de la web de atodabela.org historias de amistad y ahí puede también conocer las historias de boca de su propio protagonista en formato mucho más reducido con lo cual tenemos el libro que se puede comprar tenemos un formato en pdf que se puede también descargar por la web y ahora estamos con un proyecto de audiolibro porque muchas personas que no saben leer o que trabajan todo el día y no tienen mucho tiempo nos han dicho que con auriculares pues podrían escuchar el libro y saber también todo esto con lo cual estamos ahora en ese proyecto entonces bueno tres de esas historias son de personas con discapacidad en traje actual y las construimos juntos desde el principio charlando a través de cada uno de su propia historia para mí el trabajar con personas el escribir el libro con personas con discapacidad intelectual me ha dado mucha vida me ha apasionado me ha emocionado he llorado he reído he disfrutado he admirado a la gente y me parece que ha sido un libro un libro coral donde hemos participado casi 17 personas y bueno estoy súper contenta entonces pues para hablar de este libro yo lo que quería era que me acompañara Isabel Isabel López que estás por ahí y no te veo o si te veo espérate a ver porque no te estoy viendo ya está Isabel está ponte la cámara Isabel que te veamos a ver ahora creo que ya te la han quitado ¿vale? ya te han quitado el sonido dile dile a Antonio o a Lola que te pongan la cámara por favor Isabel que te podamos conocer o alguien que le pueda dar la cámara si es posible a ver Isabel si alguien te puede ayudar si estamos estamos en ello Isabel vamos a ponerle la cámara ahora ya si Isabel ahora ahora si Isabel bueno vamos a contarle a esta gente que nos está escuchando cómo hemos escrito el libro ¿estás contenta con el libro Isabel? si estoy contenta mucho si esta es esta es una vida mía que es guay antes 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 día amigo antes no me oren nadie no maestro nada no te querían no decías ahora antes no me quería ahora y me que me queda todo lo juro me oren todo lo voy todo todo lo que tenía hoy todo ahora pinto ahora pinta tiene amigos ¿no? con los que sale va de viaje ¿no Isabel? voy de viaje me me pagaba todo ¿te acuerdas del miedo que tenía antes para ir de viaje Isabel? ¿te acuerdas? antes tenía miedo antes la primera vez no quería ir de viaje y hoy vamos pobá vamos ahora me encanta y viaje a los amigos ahora estás feliz porque tienes amigos ¿verdad? claro la tarea muy oye Isabel ¿qué ha pasado después de escribir el libro? pues ¿qué? ¿qué ha pasado después de escribir el libro? estoy feliz estoy mucho estoy feliz ahora no tengo miedo hay mucha hay mucha gente hay mucha gente que te llama que te felicita ¿verdad? la gente me llama tenemos hoy qué bonita todo sale en la tele no Isabel sale en la tele la tele periódico está bien te ha cambiado la vida ¿eh tía? toda la vida esta no es vida qué bien este es el capítulo de Isabel porque tenemos también uno grabado muy bonito y entonces bueno como Isabel hay otras tres historias de personas gracias Isabel muchísimas gracias por tu testimonio tenemos historias y bueno nos encantaría que pudierais disfrutar con este experimento que hemos hecho entre todos porque ninguno somos escritores ni nunca nos habíamos dedicado a esto o sea que estamos encantados de poderos ayudar y que de verdad disfrutaréis con nuestras historias de amistad muchas gracias por invitarnos María María Reyes no se te escucha no se te escucha puedes volverlos a presentar por favor no se te escucha no se te escucha Y a Ana Martínez, también miembro del grupo de líderes con su compañía. Ellos nos van a compartir un poema, un relato de su autonomía para llenarnos de inspiración. También queremos que sea una invitación a toda la persona con la conocida intelectual para que se animen a escribir y a leer. Adelante, María. Hola a todos. Bueno, pues, perdona. Hola María, perdona. Un momento que hemos tenido algunos problemas con el audio y quiero presentarlos y presentarlas para que todas las personas los conozcan en este último bloque de lectura de poemas, ¿vale? Un momento. A continuación, en este tercer bloque del encuentro, nos acompañan tres poetas con discapacidad intelectual que les presento a continuación. Tenemos en primer lugar a María Reyes Sousa, que la tenemos aquí en pantalla. Ganadora de modalidad de poesía en el segundo premio de relato y poesía de personas con discapacidad intelectual del Ateneo de Sevilla y del Ayuntamiento de Sevilla y de Plena Inclusión Andalucía. A continuación de María, escucharemos a Carlos de la Torre, integrante del grupo GADIR y del equipo de líderes con discapacidad intelectual de Plena Inclusión España. Y también nos acompaña, para finalizar, Ana Martínez, también del equipo de líderes con discapacidad intelectual. Ellos van a compartir un poema o un relato de su autoría para llenarnos de inspiración en este día del libro. Y también queremos que sea una invitación para que todas las personas con discapacidad intelectual se animen a escribir y a leer. Ahora sí, adelante María. Bueno, pues hola a todos. En primer lugar agradecerles el estar hoy aquí y voy a pasar a leerles la poesía en la que resulté ganadora en el Ateneo de Sevilla y espero que les guste. Se llama Ella es. Ella es perfectamente imperfecta. Ella es persistente, tenaz y firme. Es la calma después de la tormenta y el patito feo a punto de ser cisne. Ella está rota e intenta coserse a sí misma, ubicarse en el mundo como una más, disimular sus flaquezas con carisma y encontrar en su mente un poco de paz. Ella es fuerte pero aún no lo sabe. En el pecho conserva valores únicos. Un corazón que de grande apenas le cabe, aunque a veces lo hagan añico. Ella es tímida y pasa desapercibida. Su vida no ha sido un camino de rosas, pero cree haber encontrado la salida. Es el gusano evolucionando en mariposas. Ella se va deshaciéndole sus miedos. Ella ha decidido labrar su propio destino. Para querer bien debe de quererse primero. La auténtica felicidad reside en uno mismo. Y decidí escribirla porque si es una persona insegura, la autoestima un poquito más y demás y decidí dedicarme estas palabras como reconocimiento, simplemente. Y no sé. La verdad es que me costó. Además que nunca he leído mucha poesía ni nada. Simplemente me salió así sin más. Y se me ocurrió y decidí que sería bonito dedicármelo. Muchas gracias María. Teresa, si quieres intentarlo. Vale, pues ahora después de María viene nuestro siguiente compañero. Perdona, Teresa. Tenemos algún problema con el audio porque no te escuchamos muy bien. ¿Se me escucha? No, yo creo que no. Si quieres... Bueno, si quieres continúo yo para... No, si me oyes. No, mientras tú puedes revisar el audio. Voy a continuar yo si quieres. Mira, voy a presentar a Carlos de la Torre mientras solucionamos los problemas con el audio de Teresa para que pueda continuar presentando. Carlos de la Torre nos va a compartir su relato. Carlos es integrante del grupo GADIR y del equipo de líderes con discapacidad intelectual. Adelante, Carlos. Sí, hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, Carlos, se te escucha. Hola. Bueno, pues voy a... A continuación voy a leer el relato que hice. A ver, voy a empezar por el título. El título del relato se llama Maldito Móvil. A ver. Me llamo José David y tengo discapacidad intelectual. Ayer fue mi cumpleaños y fue un día muy especial para mí, ya que cumplía los 40 años. Me regalaron un móvil nuevo. Me regalaron un móvil nuevo. Eso era lo que yo quería. Bueno, en realidad ya tenía uno, pero yo lo quería como los que tienen mis amigos del centro. Con Facebook, con Facebook, con WhatsApp, con esas cosas. Para hacer fotos y más cosas que no entiendo. Si hubiera sabido lo que sé ahora, nunca hubiera cambiado de móvil, ya que nunca pensé en las consecuencias y problemas que eso me iban a traer en mi vida. Al principio, todo era muy guay. Tenía lo último en tecnología, el móvil, y ya podía escribir mensajes a mis amigos sin tener que llamar. Recuerdo que encendí el móvil. Era más o menos como el anterior, pero con más cosas. No tenía ni idea de que, de para qué eran tantas aplicaciones. Me da un poco de miedo de tocar nada. No fuera que la pudiera formar. Me hacía un lío, pero con la ayuda de mis amigos y mi familia fui aprendiendo bueno. Con algunas aplicaciones todavía no tengo ni idea. La verdad. Es que nunca pensé que fuera tan complicado. Solo unas palabras para que me entendáis. WhatsApp. Ojalá nunca hubiera sabido lo que era. Prácticamente ahora controla mi vida. Ni cómo, ni duermo, ni hago nada. No puedo dejar de escribir mensajitos, ridículos. Eso es mi ruina. Es un vicio. Y no hay manera de dejarlo. Pero lo peor es lo de los chismes y la foto. Un ejemplo. Yo me entero de algo, de alguien. Lo escribo a otro. Se lo cuento. A ese otro se lo dice a otro. Y al final, o bronca, pelea. Sin darte cuenta, haces cosas que no tienes que hacer. Es como vivirme con Clara a mí. A mis compañeros les pasa igual o peor. Me cuentan que son incapaces de dejar el móvil. Que están enganchados a él. Que sin clase, sin darse cuenta, se lo llevan a todas partes. A la clase. En la clase le riñen. Los castigan. En casa con su familia. Igual. Lo peor es que lo saben. Pero le dan igual. No salen con los amigos. Si le hablo, a veces es como si yo no estuviera. Para ellos. Solo existe para ellos su móvil. Desde que tengo este maldito móvil. A veces tengo la tentación de ajojarlo por la ventana. Y acabar ya de golpe con esto. Pero pienso que no es todo tan negativo. Desde que tengo el móvil. Tengo más amigos. Sé cosas que antes no sabía. Veo películas, series, etcétera, etcétera. Me han castigado sin móvil. También me ha ayudado una vez. El móvil me ha ayudado algunas veces. Por ejemplo, un día. Estaba en la clase. Y me di cuenta que todo el mundo se había ido. Me quedé solo. Y me quedé encerrado en la clase. Tuvieron que venir a por mí. Gracias a que lo llevaba. Y creo que hay que llevarlo siempre por si acaso. Porque como están ahora las cosas. No se puede olvidar de llevarlo. Hago fotos. Hago fotos. Me mandan fotos. Vídeos. Tengo un móvil saturado. Me temo que un día de esto me lo cargo. No sé qué. Me dicen que lo guarde. La foto es en un pen. Sí, claro. Pero ya tengo cuatro pen lleno de fotos. Es un rollo. Pero tengo que reconocer que me es muy útil. Para muchas cosas. Estuve en una excursión con mis compañeros. Y fuimos a Valencia. Muy bien. Todo. Pero ese día me di cuenta de lo que me estoy perdiendo. Me llevé todo el día hablando por el WhatsApp. Haciendo fotos. No vi nada. Mis amigas y mis amigos se enfadaron conmigo. Porque no los escuchaba. No disfruté ese día. Mi maldito móvil me volvió a fastidiar. El otro día en mi centro. Dieron una charla sobre los peligros de internet. Contaron cosas que le habían pasado a personas como yo. Por culpa de las redes sociales. Lo engañaron para que hicieran cosas muy fuertes. Yo me quedé de piedra. Uy. Eh. Youtube. Uy. Uy. Está bien. Pero hay cosas que te comen el coco. Soy muy rara. El otro día estaba en la hora de descanso. Busqué un video de esos. Y un compañero sin que yo me diera cuenta estaba detrás mía. Se lo contó a su padre. Un consejo. Eh. No enseñé nada de eso. A nadie. Es una tontería pero trae consecuencias. Y cuidado con lo que mandáis y. O veis. No te das cuenta del tiempo que pierdes. La noción. Pierde la noción del tiempo. Cuando te das cuenta. Solo a las seis de la mañana. No penséis que yo estoy en contra de nuevas tecnologías. Al contrario. Solo es que no sé. Solo que no he sabido manejarlo bien. Tuve una novia. Todo el rato tenía peleas con ella y broncas porque decía que no le hacía caso. Cortamos. Ella tenía razón. Porque yo no soltaba el móvil para nada. Una metedura de pata tras otra. Olvidaba las tareas, no hacía cosas a nada. Ahora que lo pienso. Me pasé. Al final me prohibieron tener el móvil en clase. Y en mi casa, mi familia también. Me dijeron que tampoco. Esto es lo que trae la tía ahora. Bueno. Esta es mi historia. Llámame y llame cuentas. Cuervo, adiós. Muchas gracias, Carlos, por compartir tu historia. Creo que... Ah, iba a explicar que me he inspirado en cosas que me han pasado y cosas que me han pasado a algunos compañeros también. Claro. Pues, muchas gracias por compartir tu historia. Lo que te decía antes, creo que nos sentimos identificadas e identificados con lo que cuentas. Y nos lleva a una reflexión mucho más allá. Ahora, vamos a escuchar a nuestra compañera Ana Martínez, también del equipo de líderes con discapacidad intelectual, que va a contar también, va a leernos su relato. Adelante, Ana, cuando quieras. ¿Ana? Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, Ana, creo. Tengo, bueno, si no lo reduzco, tengo una historia que os voy a contar. Vale. Os cuento. Una bufanda con sentimientos. Había una vez una niña con una bufanda de mil colores. Era tan larga que casi llegaba al cielo. La niña se llama Carmen. La bufanda la usa casi todos los días, pero no la pone para ir a la calle. La usa para estar en casa, aunque haga mucho calor. En su casa no la entienden. Piensan que algo le pasa porque no quiere desprenderse de su bufanda. Carmen lo primero que hizo cuando se fue de casa es meter en la maleta su bufanda. Su madre ya le decía, ¿ya andas con la bufanda a vueltas? Carmen ahora vive sola y está muy contenta porque no tiene que darle a nadie explicaciones con su bufanda. Cuando está triste, coge su bufanda de colores, hace una bola y se tumba currucada sobre ella. Su bufanda le relaja y se acuerda de las tardes en el parque jugando con su mejor amiga. Cuando Carmen se despierta por la noche con una gran pesadilla, lo primero que hace es coger la bufanda y olerla profundamente para poder relajarse y así recordar la rica colonia que usaba su mejor amiga. Porque aunque tenga muchos años, el olor nunca desaparecerá. Sus amigos no entendían cuando Carmen les decía que tenía una bufanda con un olor especial o cuando su bufanda le protegía de miedos y le hacía sentirse segura. Con el tiempo, Carmen les fue contando la historia de su bufanda. La bufanda la tejió su mejor amiga cuando estaba pasando por un muy mal momento. Descargaba la rabia y sus miedos tejiendo esa bufanda. En vez de darle vueltas a la cabeza, un día por fin logró ver a su mejor amiga después de mucho tiempo. Aún recuerda que logró escaparse de casa y quedaron en el parque debajo de un roble viejo y fuerte. Y le dio un paquete ese día y le dijo ábrelo dentro de una semana cuando llegues a casa. Carmen la notaba con preocupación, pero se imaginó que era por lo que estaba pasando. Se bebía una cerveza y le intentó animar. Cuando se despidieron le dijo te quiero. Le dio un abrazo muy fuerte y le dijo adiós Carmen. Carmen le dijo como siempre, nunca se dice adiós, se dice hasta luego porque nos volveremos a ver. Se despidieron y lo primero que hizo al llegar a casa era guardar el paquete debajo de su cama. A veces le daban ganas de abrirlo. Fue pasando el tiempo y no lograba conectar con su mejor amiga. No entendía hasta que abrió el paquete y había una nota que ponía no puedo más. Que mi bufanda te proteja y te acuerdes de mí. Te quiero. Al día siguiente se enteró que ya no estaba aquí. La estrella del cielo que más alumbra seguro que eres tú. Con su bufanda Carmen logra cosas que nunca llegué a imaginar. Pero la estrella que más alumbra de todas seguro que es ella. De hecho de menos. Esto se dediqué a una amiga mía y esta es la bufanda. Muchas gracias Ana. Muchas gracias por compartir este texto con nosotros. Muchas gracias también a María y a Carlos por compartir sus poemas y sus relatos. Ahora, si os parece, vamos a dar paso a nuestro compañero Antonio Hinojosa. Que forma parte del equipo de Plena Inclusión y quien dinamizará el turno de las preguntas. Adelante Antonio. Hola, muy buenos días a todos. Voy a hacer el turno de las preguntas, de las tres preguntas a los asistentes. La primera pregunta va para Olga Berrios. ¿Por qué los libros de lectura fácil no se encuentran en grandes superficies? Por ejemplo, en bibliotecas o librerías. Hola, pues sí que hay bibliotecas y librerías que los incluyen. Pero la verdad es que está costando llegar. Por eso estamos precisamente hoy y durante todos estos días haciendo campaña. para que las bibliotecas los incluyan. Y también hay que decir que, antes no lo he mencionado, que en Plena Inclusión sí que hacemos muchos libros gratuitos de lectura fácil. Que no pueden llegar a las librerías precisamente por eso. Porque son gratuitos. Y sí que hemos ofrecido, y además son online, les hemos ofrecido las bibliotecas para que los suban a su página web y sean de descargas gratuitas. Sí que es más complicado que hagamos, a veces, libros de pago. Sí que existe, quizás conocéis la Asociación de Lectura Fácil, que adapta muchos libros, que normalmente son además clásicos, precisamente por lo que os comentaba antes. Es más fácil porque no tenemos que contar con los permisos de las autoras y autores. Gracias, Olga, por tu respuesta. Y ahora mismo voy a hacer la segunda pregunta. Varios asistentes preguntan cómo se eligen los libros, entre los que luego se vota en los clubs de lectura, si la lista la hacen a personas de apoyo. Y esa es una pregunta que la puede responder cualquier de los panelistas. Si te parece, Antonio, son los libros que se adaptan. Pregunta, ¿cómo se eligen? Sí. La segunda pregunta te la repito, Olga. Varios asistentes preguntan cómo se eligen. No, no, solo necesitaba esa parte. Vale, perdón, perdón. Varios asistentes preguntan cómo se eligen los libros, entre los que luego se votan en los clubs de lectura, si la lista la hacen las personas de apoyo. Sí, yo te voy a contar los que hacemos de plena inclusión. A lo mejor la gente puede decir qué libros hay en los clubs. Esa es la pregunta que es por eso lo que te preguntaba. Además de los votos y los permisos de las autoras y autores, tenemos que tener en cuenta muchas otras cosas. Por ejemplo, la extensión del libro, que no sea muy largo. Un libro de más de 200 páginas es muy complicado de adaptar. Que no tenga muchos personajes, porque también es complicado. Que no tenga demasiados escenarios donde ocurra. Que no tenga muchos saltos en el tiempo, porque eso los hace muy complejos. A veces, algunos de estos elementos los tenemos que tener en cuenta. Y otras veces, por ejemplo, el libro que estamos adaptando ahora tiene muchos personajes. Pero es que si no estamos muy limitadas, tenemos en cuenta todos estos rasgos. Y algo importante, que a lo mejor no sabéis, es que los subvenciones del Ministerio de Cultura solo te permiten adaptar libros de España. O sea que muchas veces se proponen libros que son de otros idiomas, por ejemplo, de Estados Unidos. Y sin embargo, las ayudas que nos dan solo son para letras, para libros escritos en castellano, por autoras y autores de España. Bien, gracias Olga por tu segunda pregunta. Antonio, yo quería aportar en ese sentido, en cuanto a los clubes escritos fáciles, que en este caso la biblioteca tiene un repertorio de títulos bastante grande. Entonces, los profesionales de la biblioteca son los que nos dicen que el otro tiene la biblioteca, se explica una breve reseña a las personas del club, y estas personas, pues, votan qué libro, qué título del que quieren leer. Pero siempre desde los lotes que tiene la biblioteca, porque al ser grupos numerosos, necesitamos que hayan más de un ejemplar del mismo libro. Entonces, así es como se hace. No lo hace realmente la persona de apoyo, sino el profesional de la biblioteca, el que nos dice, como cualquier otra persona que va a la biblioteca, qué libros son los que hay disponibles. Gracias, José Antonio, por tu respuesta. Y ahora mismo voy a hacer la tercera y última pregunta. ¿Qué les aporta la lectura? ¿Qué os aporta la lectura? ¿Podéis responder cualquiera de los panelistas a esta pregunta? ¿Qué les aporta, qué es lo que os intriga por la lectura? ¿Un libro, etcétera? ¿Podéis responder cualquiera de los panelistas? Podemos, si quieres, Antonio, dirigir la pregunta a Fabián, cámara. Por ejemplo, a Fabián. Por ejemplo, a Fabián, ¿qué te aporta la lectura? Sí. Te repito la pregunta, Fabián, si quieres. ¿Qué te aporta a ti la lectura, leer un libro y todo? ¿A leer? Leer los libros que te aporta. Ah, sí. Fabián, Antonio te pregunta que, o sea, para ti, ¿qué es lo que te aporta leer? ¿Por qué te gusta a ti leer, Fabián? Para que me gustan leer, me gustan muchas cosas. ¿A ti te gusta leer, Fabián? Sí, me gusta leer. Pero, ¿por qué? O sea, ¿aprendes historias nuevas? ¿Por qué razón te gusta leer? Me gusta leer... Me gusta leer... Me gusta leer... A ver, nada más, me da miedo. ¿Por qué razón te gusta leer, Fabián? ¿Qué? ¿Te gustan las historias? ¿Te gustan los personajes? ¿Te gusta conocer mundos nuevos? ¿Qué cosas son las que te gustan leer? Me gusta... Me gusta... Eh... Los... Los personajes. ¿Te gusta conocer la vida de los personajes, por ejemplo? Sí, me gusta conocer la... La vida de los personajes. Y, por ejemplo, ¿te gusta cuando viajas en algún lado conocer el país y esas cosas o no? Sí. ¿Te resulta interesante? Sí, sí me gusta. Vale, muchas gracias, Fabián. Muchas gracias por todas las preguntas. Y ahora mismo os damos el paso a mi compañera Teresa. Adelante. Vale, ¿se me escucha bien ahora? Perfecto, Teresa, se te escucha muy bien. Bueno, pues perdón por los fallos técnicos. Bueno, ya creo que toca el momento del final. Y para despedirnos, pues también nos recordamos que Plena Inclusión está realizando hoy, en el día del libro, la campaña, queremos lectura fácil. Y animamos a todas las personas a compartirlo a través de nuestra página web, de las redes sociales. Y que también podéis entrar a ella, que se llama Planeta Fácil. Consultad los 21 libros que hay en lectura fácil disponible para poder descargarlos gratuitamente. Daros un abrazo virtual y muchas gracias por participar y conectaros. Muchas gracias, Teresa, por tus palabras. Y muchas gracias a todos los ponentes que han participado en este... Uy, muchas gracias por tus palabras, Teresa. Y muchas gracias a todos los ponentes que han participado en esta reunión. Por supuesto, feliz día del libro, Antonio. Por cierto, feliz día del libro a todos. Y que este día la lectura os cautive y os inspire a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!